¡Aquí estoy otra vez! ¡Sin Sotoclisa! ¡Así! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto, qué placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a los que son nuevos suscriptores. En esta ocasión estoy con mi padre y tengo preguntas que ustedes me dejaron para ustedes, para todos quienes estaban curiosos por saber y preguntan mucho acerca de mi papá, está aquí. Bienvenido, estamos hoy en mi canal compartiendo un poquito de Sisa Toclisa más allá del escenario. Muchas gracias por las inquietudes que he emitido a través de la red de Sisa Toclisa. Pues aquí estoy para responder las inquietudes, las preguntas que se han realizado. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos con unas preguntas. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alfredo, junto a Kisa Uxha. ¿Cuál es tu nombre? Conocido como pintor de Tígua, aquí en la comunidad de Tígua, en Cotopaxi, en el país como es de Ecuador. Y vamos con la pregunta número uno, que dice, que si es que yo, Sisa, soy la hija favorita. A mí como padre me encanta o me gustaría tener a todas mis hijas y mis hijos que pueden, digamos, tener diferentes cualidades, diferentes perspectivas que resalten desde la comunidad o del mundo en donde vivimos. Me encanta muchísimo, pero sí, Sisa es de muy pequeña edad, ha sido bastante favorita y nominada quizás con particularidad muy diferente. Dentro de la familia se ha empezado a denominar y pues hoy lo tenemos bastante visible en la familia, a nivel social en nuestra población como también en el país. La segunda pregunta dice, ¿es celoso tu papá? Bueno, siempre he sido celoso, es así. Desde cuando ustedes fueron muy pequeñas, siempre hemos tratado de cuidar. Y por supuesto, sí, he sido celoso cuidarles hasta los, quizás hasta los 22 años. Desde allí sí, siempre cuando tenga ya el uso de la razón, la mamá, igual mi persona, siempre hemos estado compartiendo ese cuidado y pues por supuesto, conocido como celoso. Ya no lo eres. Bueno, oye, pues algunas recomendaciones ya generales hemos tocado decirles, recomendarles, pero como antes, hasta que ustedes llegaron a una buena edad, ya no lo soy. Tercera pregunta dice, ¿cómo le gustaría que sea su futuro yerno? Qué difícil, bueno, no he pensado, pero me ocurre decir esto, tiene que entender lo que cada uno de ellos tiene, diferentes sentimientos, pensamientos, sobre todo la carrera que llevo. Yo creo que eso tiene que entender, si no se entiende, no hay cordialidad, no hay coordinación, yo creo que en eso se puede determinar cualquier amistad que tenga, pero para mí es primero el cariño, la amistad, el amor y sobre todo ser responsable, entender lo que tiene la carrera. Y eso yo creo que puede dar una buena vida. ¿Cómo era tu infancia? Era pastor de oveja, siempre andaba durmiendo en la chocita de cuidar las ovejas. Tenía, cuando yo era todavía pequeño, tenía como 14, 15 borreguitos, solo tenía. En total teníamos 40, 50 borregos. Cuidaba eso y después estudiaba en la escuelita, más o menos unos 10 kilómetros, tenía que correr a la ida y al regreso y así tenía que pasar diariamente. Luego de los 7 años empecé a pintar, entonces pasaba en la escuela, regresaba de la escuela, pastoreaba alguna parte de tiempo con las ovejas y al atardecer, 3 de la tarde en adelante, hasta las 6, 7 de la noche, tenía que estar colgado en la pintura desde los 8 años empecé a pintar. Entonces yo creo que no he conocido muchas cosas de libertad del niño, pero sin embargo también una gran responsabilidad desde pequeña empecé a criar trabajando, pastando, pintando y desde los 9 años por ahí empecé a aprender lo que es la música, como es la trompeta, aplauda, otros instrumentos y eso le digamos un mismo. ¿Qué historia mala o buena le ha pasado en su vida que le ha marcado tal vez para siempre? Bueno, me gustaría decirle la mala, la historia mala, digamos. En eso cuando yo me fui dirigente, en muchas ocasiones dirigente de la comunidad, quizás la parte también a nivel de la dirigencia zonal, la dirigencia provincial también he asumido, eso fue una gran responsabilidad, pero cuando yo empecé a conocer el liderazgo con la gente, con la comunidad, le vi bastante injusticia. Hay muchos mestizos, muchos transportistas, a los indígenas maltrataban y eso no podía ver y siempre yo resistía de eso, buscaba la igualdad, toda esa cuestión y pues por cierto me quedé enmarcado con la mala experiencia en la cual siempre buscaba una igualdad, una justicia, una unidad y de pronto contra mí, o sea los compañeros migrantes de la ciudad de Quito y un día en 1995 cuando yo estuve dirigente de pronto me acusaron de algunas cosas y me llevaron al penal García Moreno y yo estuve casi una semana en la cárcel en la ciudad de Quito y pues por cierto injustamente estuve cerrado, luego salí y reclamé, pero la gente recién caía en cuenta de que ellos estaban haciendo daño a mí. Entonces eso ha sido digamos una de las experiencias que no me gustó para nada y eso me quedó grabado en mi mente. Pero de ahí las cosas buenas, digamos, la historia buena que me ha quedado es un día yo me fui director de una integración de banda de músico que era banda Rumiñavi, buen tiempo fui un dirigente, desde pequeño empecé a emprender lo que es la música, lo que es ser trompetista y desde ese momento empecé a organizar con los amigos, con los primos, con los hermanos y formé una banda de músicos de 17 integrantes y duró como casi 8 años de directorio, éramos bastante conocidos y era muy importante, pero a la vez era pintor desde muy pequeño, desde los 8 años empecé a trabajar, yo estuve independientemente trabajando en la pintura desde los 15 años de en adelante, pues desde ahí empecé a trabajar bastante más apegado en el arte y la cultura, pues empecé a realizar algunas exposiciones dentro y fuera de la provincia y más tarde desde 1994 empecé a hacer un sueño que cayó la realidad haciendo exposición fuera del país como en Estados Unidos, en diferentes países, en diferentes lugares y entonces me quedó, digamos, una bonita experiencia, que por cierto tuve que sembrar el arte, de pintar el mensaje, la cultura viva del pueblo indígena, sobre todo de aquí de Cotopaxi, del país, ante otros países demostrando lo que es la vivencia, la cultura viva de los pueblos indígenas como artista indígena. Entonces en ese sentido quedó, digamos, una bonita experiencia, por cierto, no solamente mi persona, sino a nivel de la sociedad indígena, yo creo que se quedó relevante este tipo de arte a nivel del mundo. Algo positivo y algo negativo también tengo para contarle. Casi nada. Bueno, mucha experiencia. Aparte de que yo sea artista, ¿qué carrera hubieses querido que yo siga? Bueno, siempre yo soñé también que exista la justicia en la población, que por cierto hoy en día en diferentes maneras, en diferentes formas, existe la injusticia, ¿no es cierto? En las instituciones públicas, igual en la vida diaria. Siempre había maltrato de los transportistas, más antes los hacendados. Hay diferentes formas de maltrato que existen, del racismo, igual la desigualdad en los mercados, que cuando nosotros, nuestros compañeros, se van a hacer el trueque, la venta, el comercio de nuestros productos, hay explotaciones. Entonces, de manera que todo eso yo veo que es una injusticia. Por lo tanto, yo siempre he pensado que tiene que haber alguien en la vida, alguien que entienda sobre las leyes, sobre la justicia, que alguien que empiece a generar y buscar alternativos, una vida justa, una vida sana, para que también los indígenas que tengan los mismos derechos. En ese sentido, yo siempre pensaba que en nuestra gente, en nuestra familia, exista alguien que conozca el derecho. Entonces, en ese sentido, me gustaba que sea abogada, que conozca el derecho. Para ello, siempre soñaba eso y que, por cierto, aparte de ser cantante, aparte de ser artista, que tenga esa profesión para que de alguna manera empiece a defender que algo que está ocurriendo injustamente en muchos pueblos, en la sociedad pobre, en la sociedad indígena, entonces, en ese sentido, para que pueda dar la mano. Por un lado, por otro, igual como pintor, como artista, siempre he pensado de que alguien también tiene que empezar a trabajar en cuestión del turismo, en cuestión del arte, de la cultura, estoy tratando de promocionar desde aquí, de la comunidad, hacia afuera, hacia la parte exterior, pero como también que alguien empiece a dedicar un poco más, que tenga conocimiento amplio en el turismo. Y, por cierto, tengo otra hija que es Luz Torquiza, quien es ingeniera en el turismo, que, por supuesto, estoy sumamente agradecido y, pues, contento con lo que me están respondiendo de lo que uno planteaba desde muy pequeño cuando ellos estaban estudiando y siempre lo decían. Y, pues, yo creo que esos sueños han venido a ser la realidad y estamos tranquilos y felices que, gracias a Dios, han tenido que aprovechar en la vida esos sueños de los padres, quizás, al llegar a esos términos. ¿Qué le gustaba hacer en su infancia? En mi infancia, en la escuela, yo quería ganar algo de dinero. No podía como ganar y empecé a aprender lo que es... Aprendí a jugar plancha. Era buen planchero. Yo sacaba nomás de donde sea. Era buen planchero y conmigo nadie retaba. Siempre ganaba. También jugaba boliches. Y yo tenía que andar llevando unas bolsas de boliches porque yo ganaba, era bueno. Pero también quería ganarle un poco más. Entonces ya, yo creo que desde los ocho años en adelante empecé a participar en atletismo. En la escuelita. Ahí, o sea, yo quería ser uno de los atletas porque mis tíos eran atletas. Yo estudiaba en la escuela Chami. Se llamaba Esculita Alfredo Pérez Guerrero. Ahí estudiaba y de pronto empezaron a programar esos, algunas disciplinas, como era salto alto, salto largo. Entonces, en eso yo empecé a participar y yo gané a todas las escuelas de aquí, hasta la parroquia de Wangaje. Yo me fui a representante de la parroquia de Wangaje. Luego con Zumbagua, Chuchilán, Pilaló. Empezamos a correr, competir en Zumbagua. Yo fui el ganador, me fui a Pujilí. En Pujilí me quedé en tercer puesto. Entonces, ese era mi sueño. Y también quería ser, quería ser músico. Por ahí, más o menos, entre los ocho años, por ahí me compraron una trompeta. Aprendí esa trompeta a tocar. Luego, más tarde, empecé a buscar una integración de unos jóvenes. Y empecé a formar una banda de aquí, de la comunidad. Pues buen tiempo tuve que hacer también, participé en la música, en la banda. Tengo esos recuerdos también grabados, todo eso. ¿Cuál es la fórmula para tener hijas tan lindas? Bueno, eh... Qué bueno, digamos, un poquito difícil la contestación. Pero sí, cuando... Bueno, en esta parte les voy a confesar que mi papi no supo qué decir. Y trató de hablar tantas cosas que, en resumen, no dijo nada. Pero no respondió la pregunta. Dice la otra pregunta. ¿Sí sabe cocinar? ¿Yo? No sé mucho, pero más bien, diría, cuando yo era... Yo para comer, sí, pero cocinar no estoy tanto. Pero hasta ahora cocino, ¿no? O sea, papitas con habas, ¿por qué no decir papitas con papitas entera? Igual la sopita de arroz. Algo sencillo, sí, pero otras cosas no he tratado de cocinar, pero algo sencillo, sí, 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 cocinar. De vez en cuando chaulabán. De vez en cuando chaulabán y algunos de esos. Pero cocinar, o sea, sí, profundamente o diariamente, constantemente ha sido difícil. Montarles por mis actividades. ¿Qué opina de las travesuras que han hecho sus hijas? Bueno, de las travesuras, o sea, que no sean tan grandes, tan duras, se aprende. Porque de eso también, o sea, que lo van descubriendo. Muchas de las veces sí cometen una cosa, sí cometen otras cosas, pero en pequeñez siempre aparece un montón de cosas aparecidas, pero siempre eso es la que se puede descubrir, descubrir esas travesuras que yo últimamente tengo visto que estaban en discoteca, que hablaba un poquito duro y no sabía qué estaba pasando, pero de pronto cuando acerqué a descubrir y ya había estado de ser cantante. Entonces cantando un lugar de discoteca y donde estaban los jóvenes, ya estaban ya empezando a sembrar en el mundo de la juventud, demostrando la habilidad que uno tiene, yo creo que eso era también una de las cosas positivas que apareció. Ya casi llegando a la parte final, dice, ¿qué describe la personalidad de cada hijo? A ver, es poquito difícil, más bien, o sea, me gustaría decir cosas más positivas, pero no puede tampoco, ¿no es cierto? No puedo mentir. No puedo mentir. Lucrecia, que es la primera hija, ella más, le digo, más es adaptada en la familia, ella es más ayudante quizás dentro de la familia, más está pegada en la cocina, ¿qué digo? Tito, dura, fuerte, le digo algo como bravo, ¿no es cierto? Hablando de la luz, ella es bastante tranquila, bastante tranquila, persona amable, pero a la vez es como serpiente dormida, si de pronto alguna cosa aparece y boom, y es poquito difícil, ¿no es cierto? Pero es amable y también es bastante participativa en la cocina y ojalá que de aquí en adelante ella sea visible en lo que tenemos un proyecto importante, creo que ella va a estar bastante encabezada, y va de la sisa hablando y ella es muy amable, muy abierta, diríamos, muy abierta, está con diferentes direcciones, sus puertas están bastante abiertas y está para experimentarle cualquier cosa, pero también veo que es muy amable y bastante sonriente con todo el mundo, pero también, y veo que escoge, conoce con quién tener confianza, con quién reunir, obviamente tiene apertura, pero a la vez tiene su selección, eso es lo importante, pero también una decisión importante que tiene, que a la vez dos, tres actividades están llevando y no cansa y siempre quiere hacerle, ponerle en buen nivel a la familia, a la familia, en sí, ella misma quiere ser alguien en la vida, yo creo que esa actitud es muy importante y sí, obviamente, como cualquier ser humano, cuando existen a sí mismo cosas no positivas, cosas no buenas, siempre tiene que haber una rebelión, puede haberles un enojo, yo creo que eso es normal, pero no pasa mucho tiempo, entonces siempre le busca cosas positivas, El Inti es bastante tranquilo, está estudiando, todavía está en el camino, yo creo que él está más en la familia, en la casa, es ayudante, está en diferentes aspectos, ahí monitoreando, yo creo que en algún momento habrá que ver cómo va, digamos, surgiendo, cómo va visibilizando en su camino. ¿Cómo te consideras una persona seria o alegre, divertido? ¿Yo? Bastante serio, pero a la vez tengo, tengo, digamos, ese aprecio, cuando acercamos, cuando empezamos a conversar, yo creo que la apariencia de afuera no es todo, sino que internamente tengo muchísimo voluntad, aprecio a la gente, a la comunidad. ¿Crees que alguien de tus hijos tiene tu carácter? No sé exactamente describir eso, pero me parece que, me parece que, tú me parece que has llevado ese carácter. Buscas para tratar de ayudar, solidarizar, pero igual emprender. Quería ser abogado, empecé a matricular, yo era padre de familia, me quedé en el camino, no avancé, pero yo digo, gracias, el sueño que tal vez uno tenía en mis hijos aparece, y que yo siempre quería ser algún rato que trabaje defendiendo a la gente. Eso pensaba, pero hoy veo que tú estás en el derecho, y algún rato estoy pensando que vas a ser representante de la comunidad indígena, comunidad de los más necesitados, haciendo justicia, o defendiendo la justicia, y tal vez asumiendo la responsabilidad como autoridad, ¿por qué no? Muy interesante todo lo que nos ha contado, en fin, hay un proyecto en un futuro en donde todo, todo, todo con detalles se relatará o se podrá conocer en un libro que lo está proyectando a un futuro, y ahí podrán conocer con cada detalle su infancia, su adolescencia, su vida artística, su vida política, bueno, en resumen, esperemos que sí se dé ese libro porque por lo que revisamos un poco es muy interesante, y agradecerte papi por tu tiempo, gracias por responder todas las preguntas que la gente nos ha hecho llegar, no son mías, hoy estamos aquí para solventar tal vez las preguntas que ustedes tenían, con todo el cariño hemos buscado este espacio para compartir un poquito de mi familia, gracias papi y será creo que hasta una nueva oportunidad para leer, recargar también que más allá de ser artista, político, músico, etcétera, me ayudó a componer muchos temas en mi primer disco y es autor de algunos temas míos, entonces también aparece en varios de mis videos primeros que realizamos al inicio de mi carrera. sí, obviamente, como ya adelanto digamos, este sueño, este proyecto que ojalá tendré la oportunidad de publicar el libro donde está ya el proyecto en el camino donde demostraré todo lo que es la parte liderazgo, liderazgo, qué nomás sucedió, qué nomás había, cosas buenas, cosas positivas, cosas igual negativas ante la sociedad, ahí habla sobre la cárcel de Quito donde estuve en penal García Moreno, ahí habla sobre la toma de Hacienda en 1990 el primer levantamiento indígena donde estuve involucrado, la rebelión contra los transportistas donde casi también me jodieron mi vida en Zumbago, cuestión de la justicia indígena, muchísimo, años tuve que trabajar, igual está digamos en los documentos, igual en el arte, en el arte igual primer personaje pues tuve que luchar de pronto de pronto desde aquí de la comunidad se saltó hacia la OEA, la Organización de Estados Americanos Washington de Estados Unidos y luego a Francia, Alemania y varios países del mundo tuve que recorrer y eso está contado también como música que nomás dice, como atleta tan pequeño que nomás dice, entonces hay mucha historia, hay muchas cosas en la parte espiritual donde está la creencia, la cosmovisión, la visión del pueblo indígena que piensa como vivimos, hay que tener esa relación, ese respeto, valor, el hombre indígena con la naturaleza, con la Pachamama, hay muchos otros, yo creo que esos son muy interesantes que hay que dejarles esa huella de lo que uno ha vivido hacia el futuro a los vinideros para que conozcan porque no es porque los indígenas que hay que vivir nomás como piensan las demás culturas sino esta cultura muy milenaria y la cultura viva con su propio pensamiento y como también su sabiduría con su visión propia ha sido digamos una vivencia milenaria que ha sembrado aquí en este pueblo yo creo que de eso somos producto de eso somos hijos de ellos que estamos llevando hacia adelante al futuro que siembren estos valores que tengan el mismo nivel de respeto a los pueblos muchas gracias por dar este espacio y en realidad saludarles a todos los amigos y amigas que es un poquito difícil digamos uno aparecer pero gracias a través de ella estoy aquí muchas gracias por siempre estar pendientes de cada uno de los videos que subimos semana a semana les invitamos a que nos visiten en la galería de los pintores de Tigua que está ubicado en Tigua en la comunidad kilómetro 53 vía Quevedo la Tacunga y está situado aquí la galería les invitamos les esperamos y próximamente también se aperturará el restaurante de quien les habla